¿Qué haces el 18 de marzo a las 21.00? Pásate por el Jimmy Jazz al segundo aniversario de esquizofrenia en estado puro. Verás un concierto con los grupos Mordo Ruido y Pancetamina. El tiempo que el orco ha llegado. Y a partir de las 12 una pinchada con Chori y Zika, Pun, Ska y lo que surja. Entrada 3 Lereles. Habrá sorteos. Todo esto, Calle Payaso Fofó 24. Hasta ahora decirle... ¡Haz de sofrenia en estado puro! Venta de entradas en potencial hardcore. ¡Te esperamos!